Las actividades del gobernador de la provincia, líder Olaya Córdoba, iniciaron ejecutando el COE provincial para analizar las acciones realizadas en la parroquia Ayuriquín luego de la emergencia por el desbordamiento del río Damas. En esta ocasión fueron invitados a la reunión, William Arteaga, presidente parroquial de Ayuriquín y una comisión de líderes de esta parroquia. Este mismo día, el gobernador de la provincia se reunió con el Ejecutivo Desconcentrado con el objetivo de coordinar acciones y planificar el contingente de personas y materiales a utilizarse en la minga de limpieza de las riberas de los ríos contaminados que cruzan las diferentes comunas de la nacionalidad sáchila. El día jueves, el representante del presidente en territorio y varios directores provinciales mantuvieron una reunión con dirigentes y moradores de la Junta Promejoras Nuevo Israel, compuesto de los recintos Nuevo Israel, Costa Azul, El Jordán, Huichipe, El Cisne, Miraflores, Libertad Lojana, Avispachila, Chinope, Aguaclara, Latunguragua, 15 de abril y 9 de octubre, con el objetivo de conocer de cerca las problemáticas y mediante compromisos dar solución a las mismas. De esta forma, el gobierno nacional atiende los requerimientos que tiene el área rural. Por la tarde, el gobernador mantuvo una importante reunión con representantes de la Unión de Cooperativas de Transporte de Pasajeros de Santo Domingo de los Áchilas, quienes expusieron a la autoridad sus peticiones respecto a la construcción de un tercer peaje en la vía Santo Domingo-Aloar. El objetivo de la reunión fue llegar a acuerdos que beneficien a los transportistas y los ciudadanos que transitan por esta importante arteria vial. La apertura, la buena voluntad y la predisposición del señor gobernador es bastante amplia. De alguna manera, nosotros estamos satisfechos porque les ha comprometido a tomar la batuta con todos los que estamos siendo partícipes directos e indirectamente en el tema y creo que las reuniones programadas con todas las autoridades locales y las autoridades nacionales van a ayudar a tener alternativas, a buscar realmente metodologías o puntos satisfactorios para no tener ese perjuicio que nosotros estamos reclamando. Este mismo día, líder Olaya Córdoba, gobernador de Santo Domingo de los Áchilas, punto a más autoridades de la provincia, participaron de la asamblea pública con habitantes de la parroquia Ayuriquín. El objetivo fue informar detalles de la reunión del COE provincial en donde se trató la alerta naranja y la declaratoria de emergencia para esta parroquia. Asimismo, sobre posibles soluciones a los problemas de agua potable, educación, salud e infraestructura de la parroquia. Por la noche, el gobernador líder Olaya Córdoba mantuvo una reunión con moradores del sector Las Macadamias, quienes expusieron a la autoridad varias problemáticas del sector. El día viernes por la mañana, el gobernador líder Olaya Córdoba, junto al director del SRI Jorge Garrido, directora del Distrito 1 de Salud Lorena Ortega, directora del Hospital General Santo Domingo Katia Tinizaray y nutricionista del Hospital General del IES, llevaron a cabo el conversatorio con medios para dar a conocer sobre los proyectos y campañas en los que se encuentran trabajando estas carteras de Estado. Por la tarde, el gobernador líder Olaya Córdoba se reunió con diferentes autoridades de la provincia con el objetivo de planificar la implementación Estrategia de Intervención Emergente en los circuitos priorizados por parte del Comité de Intervención Territorial de Drogas. Las actividades del gobernador culminaron con la posesión de la nueva tenienta política de la parroquia, la Villegas, Lepzig Zambrano. El gobernador de la provincia, en su intervención, supo manifestar la importancia del trabajo coordinado y en equipo para que existan resultados positivos para la parroquia. Y eso es entonces lo que estamos viviendo en este momento. Un momento en que demanda además concertar entre las autoridades y la ciudadanía. Unas autoridades que cada vez escuchemos más y ojalá hablemos menos y actuemos más. Unas autoridades que escuchamos más y actuamos más y hablamos menos. Porque solo escuchando el sentir de la gente podemos hacer que es sentir una posibilidad de reivindicación política. Y solo a cuando podemos incorporar al conjunto de la gente acciones que nos permitan superar los problemas que tienen nuestras comunidades, que tienen nuestras parroquias, que tienen nuestra sociedad. De igual manera la nueva tenienta política agradeció la confianza del gobernador y de la gente de la parroquia quienes se comprometieron a brindar todo su apoyo durante su gestión. Es por ello que quienes conformamos la tenencia política con la Policía Nacional, que es el organismo de apoyo, estaremos presos a escuchar y atender los requerimientos de todos ustedes. De igual manera este trabajo lo lograremos juntos, como dijo nuestro señor gobernador, en equipo compañeros locales y en equipo.